¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, milagritos! ¡Régalos, aplauso para milagros! ¡Cierra manos, abrazo para milagros! ¡Y hacemos este mundo fuerte! ¡Tres, un aplauso milagros! ¡Y, y, y! ¡Y querida la cumpleaños! ¡Es que vio! ¡No tienes, anda milagritos! ¡Feliz cumpleaños, milagros! ¡Ay, caramba! ¡Estamos en servicio de mudanza, muchachos! ¡Ay, disculpen! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Aplauso para milagros! ¡Feliz cumpleaños, milagros! ¡Ay, caramba, caramba! ¡Ay, caramba, caramba! ¡Ay, caramba, caramba! ¡Ay, qué linda está! ¡Ay, qué linda está, milagros! ¡Felicidades, milagros! ¡Qué gusto ser por aquí! ¡Venimos todos con bus! ¡Por aquí! ¡A ver, echarle el abracito, milagros! ¡Ay, milagros! ¡Ay, qué milagros! ¡Que te vemos por aquí! ¡El día en que tú naciste, nacieron todas las flores de la pila del bautizo! ¡Venga, muchas felicidades, milagros! ¡Milagros! ¡Buenos aplausos si eres para milagros! ¡Buenos aplausos para milagros! ¡Dígame, milagros! ¡Y a la luz de la luz! ¡Y a la luz de la luz de la luz! ¡Podemos ponerle sombrero! ¡Milagros! ¡Le vamos a despeinar un momentito! ¡No! 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 ¡Felicidades! 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 ¡en tu día, milagros! ¡En tu cumpleaños! ¡Venga, que se escuche la papita de todos y gracias! ¡Uy, que tengas dicha toda la vida! ¡Venimos todos hasta aquí para desearte lo mejor, para abrazarte con amor y saludarte con ¡Felicidades en este día! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Que tengas y dicha toda la vida! ¡Y que viva la cumpleaños! ¡Este viva la vida del santo! ¡Milagrito! ¡Feliz cumpleaños! ¿Cómo estamos muchachos? ¡Bienvenidos todos! ¡Buenas noches! ¿Cómo estás? ¡Felicidades! ¡Un enorme gusto saludarte! ¡Milagrito! ¡Buenas noches! Pero bueno, comprenderán pues Milagros, comprenderán todos tus invitados Milagritos, que como que para que el mariachi siga cantando Milagros, necesitamos conocerla un poquito más. Dígame Milagros, ¿cómo la tenemos? ¿Casada? ¿Soltera? ¿Muchos hijos? ¿Pocos hijos? ¿Cómo la tenemos Milagritos? ¿Con novio o sin novio? ¿Puros hijos? ¿Aquí quienes nos encontramos aquí el día de hoy Milagros? ¿Cómo la tenemos? ¡Solterísimas, señores! ¡Muy bien! ¡Que viva la soltería, señores! Y dígame, ¿se encuentra aquí? Disculpe, ¿se encuentra aquí el novio? ¿Se encuentra ahora? Pero no está por aquí. Tenemos aquí a los hijos. ¿Cuántos hijos son Milagros? Tres hijos. De los tres, ¿cuántos estamos acá? ¿Cuántos hay aquí? ¿Cuántos hay aquí? Hay dos. Podemos invitarlos a ver quiénes son los dos hijos. Tenemos a Natalie y a María, Luz. A ver, ¿quién es la otra hija? ¿Está por ahí? Échale un fuerte abrazo. Natalie, abrázame la fuerte a su mamadrecita, señores, que hacemos las solitas a todo el mundo. Y le vamos a cantar aquí a nuestra querida Milagritos. De parte de ellos, sus hijos que la quieren. Milagros. De parte de todas las familias, abrázame las solitas a todo el mundo, señores. Venga, hacemos las solitas a todos. Abrázame a su mamacita. Abrázame a su mamacita. Hacemos las solitas a todos, señores. Y Natalie, María, Luz. Vamos a cantarle a la madrecita, como diciéndole gracias por ser esa gran madre, esa gran amiga, esa gran mujer, esa maravillosa mamá. Venga, nos acompaña con las palmas. Arriba, arriba, dice. Pa, pa, pa. Venga, venga. Nos acompaña toda la familia. Venga, arriba, arriba, dice. Pa, pa. Vamos a cantar a Milagritos. Venga, le cantamos. Dice, las horas más lindas las paso contigo, sí, contigo. Milagritos. Y no quiero ni pensar si un día me faltas tú. No quiero ni pensarlo, amor. Tú me acostumbraste a ser como un niño. No quiero ni pensar si un día me faltas tú. Tú, María y Milagros. Le cantamos. No, venga, dice. Pídeme la luna y te la bajaré. Pídeme una estrella y hasta allá miré. Más nunca me digas no te quiero más. Porque esas palabras me hacen mucho mal. Pídeme la vida y te demostraré. Cuánto yo te quise y cuánto te amaré. Tú fuiste y ha sido para mí el amor. Regalo más lindo que me ha dado Dios. Pídeme la luna y te la bajaré. Pídeme una estrella y hasta allá miré. Más nunca me digas no te quiero más. Porque esas palabras me hacen mucho mal. Pídeme la vida y te demostraré. Cuánto yo te quise y cuánto te amaré. Tú fuiste y ha sido para mí el amor. Milagros. Ahí sale el regalo más lindo de Dios. El tener a mi madre conmigo. ¡Buenos aplausos, señores, para Milagros! ¡Buenos aplausos, arriba, Milagritos! Muchas felicidades. Y, señores, yo no sé si fuese mucha molestia o tal vez mucho pedir, pero puede traer un vasito aquí a Milagros. Un vasito tal vez con agua. Una copita tal vez con vino, si es que lo hay. Pero tréganle, señores, un vasito, una copita a la cumpleañera. Un vasito, una copita, así sea, con agua. Vino, pisco, tequila, jamaica. También le pongan su cerveza porque dice que el día de hoy, Milagros, el día de hoy vamos a echar unos tragos y hoy brindamos. Brindamos por ti. ¡Salud, salud, Milagros! ¡Salud, salud con la cumpleañera! ¡Venga! ¡Y nos acompaña la familia! ¡Venga! ¡Que se escuchen las papitas de todos! ¡Dice! ¡Eh, pa, pa! ¡Feliz cumpleaños, Milagros! ¡Feliz día! Aquí a nuestra querida cumpleañera. ¡Venga, venga! ¡Que se escuche la papita, señores! ¡Venga, dice! ¡Pa, pa, pa! ¡Echar un vasito aquí a la cumpleañera! ¡Que el día de hoy brindamos por ti! ¡Brindamos contigo! ¡Brindamos por ti! ¡Felicidades! ¡Venga, venga! ¡Que se escuche la papita, señores! ¡Dice! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Muy bien, Milagros! ¡Échale un traguito aquí a la cumpleañera! ¡Ah, con lo que hay, ah! ¡Casi sea agüita, gaseosa! ¡Mirá, calla, que tengo un vasito, una copita! ¡Venga! ¡Si se la sabe, señores! ¡Ah, encantamos todos! ¡Dice! ¡Para qué me haces llorar! ¡Mira los Milagros ahí que no los ves! ¡Como te quieren! ¡Te quieren mucho! ¡Para qué me haces sufrir que no ves! ¡Muy bien, Dios mío! ¡Le trajeron un pisco! ¡Venga, como bien, Milagros! ¡Levanta su copita, Milagros! ¡Venga arriba su copita, Milagros! ¡Y como lo dicen ellas, tus hijas! ¡Como lo dicen tu familia, Milagros! ¡Salud por ti! ¡Salud contigo! ¡Y que Dios les regale mucha salud de la cumpleañera! ¡Échale pa' adentro, Milagros! ¡Échale pa' adentro! ¡Dice! ¡Por qué me haces llorar y te burlas de mí! ¡Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir! ¡Yo me voy a emborrachar al no saber saber de ti! ¡Que sepan todos que hoy tomé! ¡Y que hoy me emborracheca por ti! ¡Y que hoy me emborracheca por ti! ¡Con los aplausos, señores, para Milagros! ¡Los aplausos, Milagros! ¡Igaría Santo! ¡Que Dios les regale! ¡Los aplausos, saluda bien! ¡Los aplausos por ustedes! ¡Muy bien, Milagritos! ¡Salud, salud, Milagros! ¡Le trajeron un buen pisco, señores! ¡Muy bien! ¡Más bien, Milagros, una pequeña pregunta! ¡Una sola pregunta que a la cumpleañera! ¡Como quien dice, pues, como para entrar más en confianza! ¡Como para quien dice, romper el hielo! ¡Dígame, Milagros! ¡No lo sé! Tal vez sí, tal vez no, de casualidad, por ahí, quién sabe Digamos, si es la cumpleañera, Milagros ¿Baila o no baila? ¿Podemos hacer un bailecito con la cumpleañera? ¿Podemos bailar con la cumpleañera, señores? ¿Sí? Ok, señores, entonces vamos a bailar con la dueña del santo Con la dueña de la fiesta, señores Hacemos un baile Primero, primero, vamos a retirarle ya el sombrero Para que pueda bailar cómodamente, Dios mío Porque, ay, esto como pesa, señores Esto pesa demasiado Señores, vamos a hacer un baile Vamos a bailar todos Si vamos a bailar todos Haremos sencillo Haremos una rueda La rueda va a ir girando La giraremos despacio, despacio Y de uno en uno Ingenisan a bailar con la cumpleañera Podemos empezar tal vez con la hija Tal vez con la pequeña Tal vez con el hijo, creo que estaba por ahí Pero, ¿con quién bailamos? ¿Con quién bailamos primero? Primero con Natalie Ok, Natalie Tú vas a bailar unos 15, 20 segundos Y luego, coge la siguiente persona 15 segundos más Pasa la siguiente persona Así es que bailemos todos, ¿ok? Invitamos a bailar la cumpleañera Hacerte la pista de baile, señores Haremos una rueda Nos ponemos de pie, señores Invitamos a la familia Nos ponemos de pie Hacemos una rueda Y gozamos con cumbia El estilo del Grupo 5 Venga Hacemos una ruedita, señores Hacemos una ruedita, señores Venga, hacemos una ruedita, señores Hacemos una ruedita Todo el mundo Todo el mundo Venga, hacemos una ruedita, señores Venga Hacemos una ruedita, señores Y la manita, salida de la mano Que quiere, que quiere la rueda, señores Que quiere, que quiere la ruedita Venga, venga Venga Que quiere la ruedita, dice Que esos tus ojitos Me han embelezado, wey Tu dulce mirada Milagro me tiene Dice cono Milagrito Yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría Si me faltara tu amor Eso Ay, milagro Yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría Si me faltara tu amor Venga, señores Ya Ahora pa'l otro lado, muchachos Pa'l otro lado Pa'l otro lado, venga Pa'l otro lado, eh Pa'l otro lado, pa'l otro lado Venga Quiremos, quiremos Pa'l otro lado, pa'l otro lado Venga Eso Venga Ya Eso Eso Pero que hay ven ¿Quién va a gozar con Milano? ¿Quién va a gozar? Sí, señor Uuuuuh Sí, ya, beca Pero que se cana bailar Que ya baila bonito Eh, chale Como baila, milagrito Ay, eh Eso Uuuuh Ay, Dios mío Llegaron las rubias Sí, ya, las rubias Sí, ya Hello, wey Welcome, welcome Beate full Beate full Good night Good night Thank you, thank you Venga, señor, beca Y la mamita para ti A todos los que dicen Y la mamita Saliva la mamita Saliva la mamita Saliva, venga Chiquita, chiquita Y te vio el santo Que viva el santo Ok Más rupo dos, señores Y ahora nos preparamos Para ver Cómo zapatea Milagro Milagro Zapateando Zapateando Y zapateando Y zapateando Y se dice Lloro por quererte Cómo dice Por amarte fuerte Lloro por quererte Por milagro Dice Por milagro Dice Por milagro Ay, milagritos Ay, milagritos Ay, milagritos Cómo se ha puesto milagritos Ay, milagro Muy bien Y ahí la sobrina La sobrina La más chiquita La más chiquita Cómo ha crecido La sobrina Ay, milagro Ay, milagro Y se ha puesto milagro Ay, milagro Ya, seguimos con los sobrinitos Venga Seguimos con los sobrinitos Muy bien Eso Ey, ey Venga Dice La cintura mueve Mueve pa' bajo Por eso dale Dale pa' bajo Acá con todos Y su carrito De eso le llaman Ya Tus besos son Los que me dan alegría Tus besos son Ya Por aquí también A ver Allá por el fondo Por el fondo también Dice, dice Tus besos son A ver Por aquí Por aquí Los muchachitos Por aquí hay Por aquí Por aquí hay varios Que están por aquí Ya La niñita La tintecita La muñequita Tampoco baila No, esta dice Ay Mira más Mira más Mira más Mira más Mira más Que suena 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 Pa 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 Toda mi vida Tus besos son Ya Tus besos son Son como caramelo Ay, me hacen llegar al cielo Me hacen hablar contigo Yo Acá Acá Es poquitito Ey Ey Spider-Man No bailas Spider-Man Uy Spider-Man Eso Voluntario Señor Mira Ay, ay, ay Ey 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 Pasa Spider-Man Eso Ey Ey La voltecita La voltecita Ey Ey Te chancamos caramelo Me hacen llegar al cielo Muy bien Arriba la palpita Y hacemos todo el mundo fuerte Ey 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 Surra por la cumpleañera Ey 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 Los aplausos por ustedes Muy bien Le quedó chica la canción Aquí al muchacho Muy bien El sobrinito El sobrinito Muy bien Milagros Muchas felicidades Milagros Bueno Aquí junto a toda la familia Junto a todos Sus invitados Junto a los hijos Hermanos primitivos Compadres Amigos Junto a todos A todas las personas Que le llegan Les deseamos un feliz cumpleaños Que pues vengan muchos años Y ya que estamos aquí Pues con una bonita decoración Queremos invitar de manera breve Por favor a la cumpleañera Que se ubique detrás de su mesita Que se ubique detrás de su mesita Por favor Venga por aquí Milagros Ingresen por aquí Muy bien Felices 15 Milagros Señores Ya que tenemos aquí La cumpleañera Junto a su mesita A ver Faltó algo Está por ahí Dice la llave La llave Alguien tiene la llave ¿Quién se llevó la llave? ¿Quién se quedó encerrado? Señores Se quedó encerrado en el baño A ver Estamos Lo tenemos Vamos a invitar Así es Invitamos a la cumpleañera Que se ubique junto ahí A su mesita Y a todos muchachos Véngale por aquí Señores Nos acercamos todos por aquí Juntos a Milagros Nos acercamos aquí Milagritos señores Vamos a cantarle Cumpleaños feliz señores Salomero estilo mexicano Para el cual pedimos A toda la familia Y amigos invitados Señores A todo el mundo Que nos acompaña con el palpito Señores Cantamos todos juntos Milagros Porque el que no canta Y no come torta Le vamos a cantar A esa querida Milagritos Venga Que se vayan escuchando La palma de todos Señores Dice Pa 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 Venga Que se escuche la palma Señores Arriba Arriba Que se escuche Venga Feliz cumpleaños Milagros Muchas felicidad Milagros Que se escuche la palma de todos Ok A la de tres A la de tres cantamos todos Ok Cumpleaños Milagros Cumpleaños Ok Pensamos Lo tenemos bonito Venga A la de tres cantamos fuerte fuerte Dice Un, dos, tres Y cumpleaños Felices Y cumpleaños Felices Cumpleaños Milagros Te deseamos a ti Otra vez Y que los cumpla Felices Y que los cumples Felices Y que los cumples Felices Hasta la noche Hoy viene siempre Ya somos fuerte Tres, uno Tres, uno Por la cumpleaños Fica viva la vida del santo Fica viva la cumpleaños Muy bien Milagros Feliz cumpleaños Y junto aquí a todos ellos Reciba este lindo Salud de cumpleaños Felices 50 añitos Milagros Y que vengan todos los años más Señores Ahora Necesitamos saber A una persona Que en representación de todas De manera breve Le dedique unas palabritas A Milagros No sé quién puede ser Uno de los hijos Tal vez una de las hermanas Primas, tías, comadres Amigos, cuñados No lo sé A ver De preferencia Al que más llore Ay, no, mentira A ver ¿Quién le puede dedicar Unas palabritas A la cumpleañera? ¿Quién será? Nos va comentando ¿Será la hija? Tal vez la mamá La prima La comadre La amiga Tal vez la rubia Que está por ahí Vimos una rubia Vimos ahí Ay, cariño A ver ¿Quién será la persona Indica de una manera breve Unas palabritas A la cumpleañera? Ok Por mayoría de votación Los aplausos Para la hija Muy bien Ingresa por favor Natalí Muy bien Natalí Aquí todos sabemos El cariño Amor que le tienes A tu madrecita Así que vamos a escuchar Unas palabritas Hacemos silencio A todo el mundo Natalí Todos te oímos Lúcete Natalí Y claro Es válido Llorar Señores Llora uno Lloramos todos Lloramos Te escuchamos hoy Natalí Buenas noches Ante todo Primeramente Dar gracias a Dios Porque La tenemos A mi madre acá Después de tantos años Después de tantos cumpleaños Como todos sabemos Mi madre Radicaba en Chile Pero Gracias a Dios Las tenemos aquí ¿No? También dar gracias A todos ustedes Porque sin ustedes No hubiese sido posible Hacer este Pequeño compartir Para mi madre ¿No? Muy agradecida Con ustedes Porque siempre Me han demostrado Que somos una familia unida A pesar de la distancia Porque También madre Tu familia Que está en Chile También aportaba Como un granito de arena Para que esto Se haga posible Estoy muy feliz Porque después De tantos años Te vuelvo a tener Acá conmigo Y sé que mi hermano Quizás no está acá ¿No? Pero aquí estoy yo Representando Todos mis hermanos Como bien A Luz María Es pequeña todavía Y bueno Espero que la pasen Bonita Y que esto Haya sido De tu agrado Madre Y te mereces Te mereces Mucho más Porque siempre Has demostrado Que siempre Has sido una madre Guerrera Que siempre Has luchado Por tus hijos Y sé que fue Muy difícil Aceptar E irte Y después De tantos años Estar aquí Nuevamente Pero sé Pero sé que estás Muy feliz Porque tú Siempre has sido Una mujer Que siempre Ha demostrado Estar cerca A su familia Preocuparse Por su familia Y estoy muy feliz La verdad Muy feliz De que estés Aquí nuevamente Con nosotros Y tú sabes Que en mí Siempre vas a encontrar No solo una hija Sino una amiga En la cual tú Puedes Tenerme la confianza Plena De que yo siempre Voy a estar a tu lado Para ti Para mi hermana Eso nunca lo dudes Madre Y que Dios Te siga bendiciendo Mamita Y Gracias por ser Esa gran madre Que siempre es por mí Madre preocupada Y Y yo sé que Todo ese esfuerzo Que tú has hecho por mí Yo sé que algún día Vas a ser recompensada Madre Gracias Ingrese por favor Natalí Abráceme a su madrecita Que le vamos a cantar El amor sincero Ese amor verdadero El amor de una mamá El amor de una madre Ese amor que todo lo puede Ese amor que traspasa Fronteras Y dichosos Aquellos hijos Que aún tenemos A nuestra madre con vida Vamos a cantarle señores A nuestra querida Milagritos Natalí y sus hijos Le cantamos Feliz cumpleaños Milagros Feliz día Mamá Todos tienen una madre Ninguna como la mía Que arde como lucecitas Que arde como lucecitas Haciéndome compañía La vieran donde me enteró Mi rancho Sencillita como es ella Yo le pido a Dios Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Que mi mamá no se muera Que viva de mentira Que viva de mentira Mi rancho Como es tan viva Un aplauso Los aplausos Señores Por nuestra querida Milagritos Díganme Ellos Ellos son sus sobrinitos Son sus Sus sobrinitos Como sus pequeños hijitos Y tenemos entonces A Lu María Tenemos a Natalie Y quién es el que falta Brian Que está en Ah, yo pensé que estaba Yo pensé que estaba en Chile También tiene familia Allá en Chile Pero Brian No, no está en Chile O sea, él está aquí Bueno, ya más tarde Este tío llegará Pero entonces Un saludito también Para su hijo Nuestro querido amigo Brian Ya, más tardecito Le llegará por aquí Entonces, tenemos aquí A sus dos hijas A su hijo Brian Tenemos a los sobrinitos Que también son como hijos suyos Y tenemos acá Tal vez a los papacitos Tal vez están por aquí No me van a dar a este mamá Está su mamita Ok, está su mamacita Y por aquí Hermanas ¿Cierto? Hermanas Ok Ok Entonces, junto a toda la familia Señores Vamos a cantarle A nuestra querida Milagritos Como quien dice Que Dios te bendiga Y que cumplan muchos años Milagros Hoy que estás cumpliendo Años milagros Que Dios te regale mucha vida Venga Nos acompaña con la palma Señores Dice, dice Venga, vamos a cantarle Venga Vamos a cantarle Señores a Milagritos Allá en Chile también La familia allá en Chile También cantamos Venga Despierta, despierta Dice Ay, quiero regalarte En tu cumpleaños Mi canción Quiero regalarte el corazón Porque sabes que no tengo más Hoy que cumpleaños Hoy que cumples años Yo te traigo mi cariño Ese es mi mejor regalo Hoy te quiero regalar Al dueño del sol y el mar Quiero regalarte a Dios Oro no te puedo dar Pero sé que vale más Lo que está en mi corazón Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Échale que Dios le regale mucha vida Milagritos Los aplausos para toda la familia Aquí en Chimbote, Perú Y también la familia allá en Chile Égale señores Todo el mundo dice Ay, déjame abrazarte Para agradecer contigo a Dios La familia que te regaló Lo más grande que te pudo dar Hoy que cumples años Y una vez te dio la bendición Y luego me premió con tu amistad Por eso te canto esta canción Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios le regale vida Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Yo te traigo mi cariño Ese es mi mejor regalo Hoy te quiero regalar Al dueño del sol y el mar Quiero regalarte a Dios Oro no te puedo dar Pero sé que vale más Lo que sé en mi corazón Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que cumples pues Un añito más de vida Que Dios le regale mucha salud Y mucho amor aquí En compañía de toda su familia Señores, bueno Estando aquí pues Con nuestra querida Milaritos Bueno, muchas felicidades Y dígame Ya que tenemos aquí la velita Tal vez de casualidad Lo prendemos O más tardecito No sé si estarán llegando Los demás invitados Podemos prender la velita Como para prender Pueda el deseo Como que le eche la mordida Tal vez Lo hacemos ahora O todavía que lleguen Los demás No lo sé O somos todos aquí Ya estamos completos Todos O todavía O todavía faltan Alguien O prendemos la velita Aprovechamos, ok Entonces Podemos tener fuego Señores Vamos a prender la velita Señores, entregamos fuego Señores, entregamos fuego Señores, entregamos fuego Vamos a cantarle Cumpleaños feliz Pero cuando prendamos la velita Ok A ver ¿Quién nos trae fuego? Alguien por ahí que tenga fuego ¿Quién nos trae fuego? Leña, soplita Se acabó muy bien Señores Le trajeron un celular Señores, muy bien Muy bien Señores Me parece que sí Podemos tener entonces fuego Tragamos fuego Para que realice la mordida Y para que pues Le apague la vela Ok Tragamos fuego Señores Entonces le cantamos Todos los encumplidos Feliz señores Que no canta Si eres No come torte Le cantamos Venga Venga Que se escuche La palita Señores Venga Ok Venga Y cantamos a la de tres Señores Cantamos a la de tres A la de tres Cantamos fuerte Fuerte Dice Un, dos, tres Y cumpleaños Milagros Eso Y te deseamos a ti Y cumpleaños Milagrito Te deseamos a ti Eso, eso Y que los cumplan felices Eso Y que los cumplan felices Y que los cumplan felices Hasta la noche Adiós los aplausos Señores los aplausos A los milagros A los milagros Señores para milagros Muy bien Ahora sí milagritos Dos Espérase Mickey Mouse Espérate 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 un momentito Así es milagros Con los ojos cerraditos Pido un deseo Ya al culminar Y de hacer milagros Vamos a apagar la vela Hacemos silencio A todo el mundo Para que la cumpleaños Se consente Vamos milagritos Estamos en Así es Con los ojos cerraditos Apagamos la vela Nuestros queridos milagritos Dios mío Dios mío Muy bien Muy bien Vean los aplausos Para la cumpleañera Y bueno Milagritos Sabemos perfectamente Milagros que el sombrero Bueno el sombrero pesa mucho Pero para tomarnos la foto Le ponemos el sombrero Milagros ¿Ok? ¿Nos permite? Muy bien A ver Natalí pase por aquí A ver Permítanos Permítanos Para tomarse una fotito A ver Sí pero Primero La hija Natalí Ven aquí Para tomarse una fotito Con la cumpleañera Carga la luz Carga la luz Carga la luz Muy bien A ver Sí, sí, sí Carguenmela Carguenmela Muy bien A ver Eso es una fotito O sea Eso es una foto Terminando por allá Venga Sale Sale A ver A ver Ellos son sobrinos Todos los sobrinos Ya Todos los sobrinos Todos los sobrinitos Llegó Llegó Nos subimos Brian A ver A ver Una fotito Con todos los sobrinos Hasta que llegue Brian Hasta que llegue Todos los sobrinos Todos los sobrinos A ver Los sobrinos Ok Esos amigos Brian ¿Quién es amigo Brian? Te damos una palabrita Vamos Aplausos Tres Y David Santos ¡Bien! Bien 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 Hay solamente faltaron Es amigo Brian Que le tiene unas palabritas A su madrecita Ahora Escuchamos los aplausos Por favor Brian Aquí te escuchamos todos Unas palabritas Para tu madrecita Te escuchamos Brian Yo le puedo decir A mi madre Le agradezco mucho Por Darme la vida Que es una buena madre Y que Aunque haya llegado Un poco tarde Pero Aquí estoy Igual es su cumpleaños Feliz cumpleaños Aplausos Aplausos Las fotitos que faltan Va a estar ahí todavía El sombrerito A ver Nos vamos por orden Por sección Aplausos 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 Gracias.